Hola, ¿es usted un estudiante de una universidad o un colegio? Ahora, le voy a explicar cómo ahora usted puede aplicar mucho más fácil y recibir ese dinero de estampillas, porque si es un video para estampillas, usted puede recibir dinero para comprar en supermercados, alimentarse y comprar más comida para sobrevivir por esta pandemia, y más si usted es un estudiante, ahora lo están haciendo mucho más fácil para aplicar y recibirlo. ¿Por qué? Porque antes usted aplicaba y no lo recibía porque no calificaba, ¿verdad? Pero ahora les estoy diciendo que va a haber más chances para que usted califique, y aquí le voy a enseñar un artículo que tengo aquí en inglés, pero se lo explico en español, 100% real le digo otra vez, entonces suscríbanse, pongan un like y pasen este video a los que interesa, porque si usted tiene un niño que estudia en el colegio o en la universidad, o si usted es un estudiante de eso, ese video es para usted, ¿verdad? ¿Qué dice en inglés? Pero se lo explico en español. Hay una nueva ley para CalFresh, las estampillas para que le ayude a más estudiantes de colegio o de universidad, ¿verdad? Ahora aquí en California se llama CalFresh, pero en su estado se puede llamar otra cosa diferente, pero sí, esa es la estampilla de EBT, que son estampillas para que usted pueda comprar comida en los supermercados y alimentarse, ¿verdad? Comida, frutas, vegetales, carne, todas las cosas que no son preparadas, ¿verdad? Ahora, otra vez, como les digo que antes era muy difícil, ¿por qué? Porque como un estudiante, tal vez debe verificar todos sus papeles y tal vez no calificaba. Le digo, aparte de uno, una persona normal que quiera aplicar, le dicen que presenta sus documentos de dónde vive usted, cuánto usted gana, cuántos niños tiene y si es homeless, si tiene casa o no tiene casa, ¿verdad? Entonces, si usted representa sus documentos, usted puede ser calificado rápido y evidentemente más porque lo que usted gana al año es bajo, ¿verdad? Por eso aplica. Ahora, esos estudiantes tal vez pueden ser en la misma posición de ustedes o tal vez puede ser un poquito diferente como tener un trabajo, que tal vez lo negan para ser aceptado por esa tarjeta de EBT de estampillas. Y como les digo, otra vez, este es cualquier otro estado, esta página dice California, pero es para cualquier otro estado. Y otra vez, si lo negan por la cantidad de dinero que tiene al año o porque tiene un trabajo o tiene otra razón, que tal vez usted tiene un préstamo de parar la escuela y ese préstamo cuenta como dinero en su bolsillo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy difícil que todos los estudiantes están pasando. Y la cosa es que porque tiene esa cantidad de dinero, usted no va a poder aplicar y no va a poder recibir esas estampillas. Pero ahora, esta nueva ley que están representando, la va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo para que usted pueda recibir y aplicar. ¿Y por qué? Y ahorita les digo por qué, ¿verdad? Entonces, como miramos aquí, que este artículo dice, más la mayoría de California, porque sí pasó en California, pero ojalá pase en su estado también. Pero ahora dice que los estudiantes ahora no pueden calificar por la tarjeta de estampilla si no trabajan o que sea 20 horas por semana, ¿verdad? Que son o que sea, o que son una de las 12 cosas que lo pueden aprobar para ser aceptado, ¿verdad? Otras cosas pueden ser de aplicar para un programa que usted hay que ir caminando o debe que viajar donde quiera que usted está a la oficina de social services, ¿verdad? Donde usted puede aplicar para las estampillas, ¿verdad? Y ahora, ahí en esa oficina, usted puede inscribirse para un programa que se llama Grow, que se llama aquí en California, en su estado, tal vez es algo diferente. Pero ese programa es para enseñarles cursos para poder prepararse para el trabajo, ¿verdad? Lo que sea, cualquier curso que es relativo al trabajo, ahí le enseñan y eso califica como 20 horas a la semana que usted puede trabajar, ¿verdad? Ahora, si usted, obvio que no califica para esos cursos o no califica para trabajar 20 horas a la semana, Otro dicho, bueno, por decir, usted no quiere hacer ese programa o trabajar 20 horas por semana, entonces no va a poder calificar, ¿verdad? La razón es porque tal vez le dicen representar tus papeles, tus padres tal vez ganan mucho, usted, estudiante, tiene un préstamo que lo califica como tener mucho dinero y todo eso se pierde de los 250 dólares por mes, ¿verdad? Ahora, otras cosas, otra vez, si usted tiene un trabajo, tal vez no califica por 20 horas, si tiene un trabajo, tal vez gana mucho más de lo que puede calificar, para que puede calificar. Y ahora han introducido un bill que se llama Assembly Bill 396 que van a ayudar a más estudiantes a aplicar y te lo digo otra vez la razón por qué. Esto fue introducido por el hombre que se llama Assemblyman Jesse Gabriel de Wooden Hills, aquí en California, y es para mejorar y para mejorar esas work exemptions que dicen que los programas o los 20 horas por semana que los estudiantes tienen que hacer para calificar, para recibir estampillas del gobierno, ¿verdad? Sin eso, usted no puede recibir estampillas, pero ahora este bill, esta ley va a hacer y va a mejorar los colegios y las universidades para que les puedan dar esas clases de programas en su escuela, en su zona, para que los estudiantes no hayan que viajar a ningún lugar. Para recibir, para hacer ese programa del trabajo o para trabajar los 20 horas por semana, ¿verdad? Ahora lo que va a hacer es los colegios y las universidades van a dar programas en su escuela y van a dar trabajos en su escuela para que los estudiantes puedan trabajar, ¿verdad? 20 horas por semana, por lo menos. Y esto le van a mejorar las posibilidades para que un estudiante pueda aplicar y le pueda ser más fácil para que pueda recibir estampillas de 250 dólares por mes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es muy bueno? Otra vez le dan oportunidad. Antes los estudiantes no sabían nada de eso en sus colegios, pero ahora le van a anunciar que ahora sí aceptamos estudiantes para los programas y para el trabajo para que el estudiante no debe estar buscando otro lugar en la ciudad o debe que viajar a la oficina para gastar su tiempo en lugar de estar en la escuela estudiando, ¿verdad? Entonces, obvio que ahora tiene más tiempo el estudiante, tiene más oportunidades para recibir comida en lugar de ir a la tienda a comprar, gastar su dinero. Ahora pueden recibir esos 200 dólares por mes y ordenarlo por Walmart o por Amazon y enviarlo a su casa, ¿verdad? Entonces, les digo, tengo la descripción abajo para las referencias. Eso se lo puede usar. Le dan descuentos de Walmart y sí pueden usar tarjeta de EBT. Y ahora eso le permite a los estudiantes usar otro dinero en lugar de su dinero propio para servir durante el tiempo del colegio, ¿verdad? Obvio que si usted tiene un préstamo, eso es lo que lo negaba, pero ahora tal vez ahora están diciendo la diferencia que ese préstamo no es suyo y solo es el préstamo dinero para poder pagar la escuela y por eso era una de las razones que lo negaran, ¿verdad? Pero ahora ese dinero se puede quedar en la escuela, usted puede recibir más dinero, 250 dólares por semana, por mes y para poder comprar comida, ¿verdad? Entonces, muy buena esta información. Ojalá que a usted le gusta. Si quieren ver ese artículo, usted lo puede seguir viendo el artículo, pero dicen que ahorita que ahora, hablando hoy, hay 297 programas en California de colegios y universidades aprobados por esa certificación, porque si la escuela debe ser certificada para dar estos programas y ese trabajo, y ahorita hay 297, pero hay más de 9,000 escuelas en todo el país que debe ser todavía, todavía estamos esperando para que sean aprobados, pero eso sí, su escuela va a seguir y ahora usted puede agarrar esos programas adentro de la escuela para recibir ese dinero extra, ¿verdad? Pero otra vez, si usted tiene esos estudiantes, si conoce a esos estudiantes, digan esta información para que ellos puedan aplicar y puedan recibir ese dinero gratis, ¿verdad? Ahora, el resto del artículo habla de otros ejemplos de estudiantes que están yendo con problemas de aplicar y le están diciendo cómo esto lo van a mejorar y por qué otra vez, si usted tiene un préstamo, piensa en los que son negados porque dicen que ese dinero es suyo, ¿verdad? Otra cosa es que otra vez no tiene dinero para comprar comida, pero el poco dinero que trabaja usted para 20 horas por semana, lo puede usar para otras cosas como renta. Otras cosas que lo pueden hacer, delivery a su casa, en lugar de ir a la supermería a comprar, gastar gasolina y gastar tiempo. Entonces, todo eso es mucho mejor, porque ahora pueden recibir estampillas del gobierno sin gastar su dinero y ahora puede ser aprobado sin ir a ningún lado, haciendo los programas que le pide en su escuela, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno. Si quiere ver este artículo, pueden leer este artículo, pero ahora le están haciendo el procedimiento mucho más fácil y ojalá que a usted le guste. Suscríbanse, ponen un like y hasta el próximo video. Muchas gracias.